Nos complace ofrecer este nuevo formato de serie de seminarios web Iniciaremos con la parte 1 Este seminario web de descripción general sobre etapa A Una aplicación para tabletas para la recopilación y sincronización de datos de campo Etapa App es una aplicación gratuita de recopilación de datos de campo que le permite sincronizar datos del software Etapa, del sistema eléctrico para ver, crear, editar y compartir diagramas de una línea de pestaña y datos de ingeniería en dispositivos de escritorio y móviles en cualquier momento y en cualquier lugar Así que comencemos y aprendamos sobre esta aplicación Etapa App que puede usar en dispositivos iOS o Apple Windows, en su tableta Windows como Microsoft Surface y tabletas basadas en Android Muy rápidamente para aquellos de ustedes que no son ingenieros de energía ingeniería de potencia o ingeniería eléctrica Un diagrama unifilar o diagrama de una sola línea conocido como SLD por sus siglas en inglés Single Line Diagram es un dibujo eléctrico que representa los dispositivos eléctricos o activos de un sistema de distribución de energía El diagrama eléctrico está representado por símbolos y describe cómo estos dispositivos eléctricos están conectados y relacionados entre sí A veces un diagrama de una sola línea de una instalación eléctrica también se conoce como un diagrama de una línea o diagrama unifilar Una sola línea proporciona una representación fundamental o un plano de un sistema de energía multifase podría ser trifásico o monofásico o una combinación de ambos Un diagrama de una línea utiliza una sola o una línea para representar múltiples fases de un sistema eléctrico Crear un diagrama de una línea o diagrama unifilar es el primer paso para preparar un plan de respuesta crítica permitir que el personal eléctrico comprenda completamente el diseño y el diseño del sistema así como el sistema de distribución eléctrica de la propia instalación Ya sea una instalación nueva o existente Este diagrama de una sola línea también es la hoja de ruta para todas las futuras actividades de prueba servicio y mantenimiento El diagrama eléctrico digital de una sola línea es un diagrama unifilar que se ha digitalizado e incluye funcionabilidad avanzada y conocimiento de las características de los dispositivos y su comportamiento Va más allá de los simples gráficos al poder adaptarse a los cambios de conexión a diferencia de un dibujo convencional Un diagrama digitalizado de una sola línea es la base del gemelo digital eléctrico que se puede aprovechar no sólo para comunicar la conectividad de red y la información de los activos sino que también es la base para el análisis del sistema de energía desde el diseño hasta las operaciones Mantener este gemelo digital actualizado y optimizado es muy importante como parte de su estrategia de transformación digital La razón por la que desea asegurarse de que el gemelo digital y el diagrama de una sola línea correspondiente estén actualizados es por una variedad de razones El primero es cumplir o mantener el cumplimiento de las normas y estándares aplicables Entonces, por ejemplo en los Estados Unidos en el estándar NFPA 70 en el artículo 205.2 menciona Un diagrama de una sola línea cuando se proporcione para el sistema eléctrico se mantendrá en condiciones legibles y se mantendrá actualizado Por lo tanto puede utilizar el software TAP para mantener actualizado fácilmente este diagrama unifilar e imprimir los diagramas cuando sea necesario para cumplir con estos requisitos de cumplimiento La otra razón por la que desea mantener actualizados el gemelo digital eléctrico y el diagrama unifilar es para garantizar la seguridad Un diagrama unifilar preciso garantiza aún más la seguridad de su personal Hay dos consideraciones principales pero realmente hay muchas más Si está utilizando consultores de seguridad eléctrica para su sistema eléctrico le pedirán el diagrama unifilar más reciente para cumplir con los requisitos de OSHA Por lo tanto un diagrama unifilar actualizado se convierte en el material más fundamental para cualquier instalación Además basado en NFPA 70E para las normas de seguridad eléctrica en el trabajo se requieren varios estudios valoraciones y verificaciones al momento de realizar actividades y nuevamente debe tener un diagrama unifilar actualizado El diagrama unifilar se convierte en el principal recurso para cualquier tipo de estudio valoración y evaluación del sistema eléctrico lo que lo convierte en uno de los documentos de seguridad más cruciales disponibles en la instalación Los estudios y evaluaciones de seguridad eléctrica para los que normalmente utilizamos el diagrama unifilar incluyen cálculos de corrientes de cortocircuito determinación de protección selectiva coordinación o selectividad evaluación de la energía del arco eléctrico evaluación del bloqueo etiquetado y enclavamientos Por lo tanto lo convierten en un documento muy importante para garantizar la seguridad El diagrama de una sola línea también ayuda a reducir el tiempo de inactividad y minimizar la pérdida de producción Elimina las conjeturas mediante el uso del último diagrama de una sola línea para realizar qué estudios y encontrar la estrategia óptima para cualquier recuperación del sistema de energía Si el diagrama unifilar no se mantiene actualizado es bastante complejo y requiere cierto nivel de conjeturas para garantizar que el escenario que está analizando al salir de una interrupción no planificada será la decisión correcta para su instalación El diagrama unifilar también lleva una convención de nomenclatura desarrollada por cada organización para establecer la coherencia en uno o varios sitios Esto permite que el personal que responde a un evento también identifique rápidamente el equipo que experimenta los problemas en el sistema eléctrico Esta convención de nomenclatura también es útil para el mantenimiento preventivo y la documentación de qué interruptor de conmutación transformador de potencia o relevador de protección específico en cada caso deben abordar La otra razón para mantener el gemelo digital y el diagrama unifilar actualizado es parte de su estrategia de actualización Si no mantiene su diagrama unifilar actualizado de forma regular y siempre que necesite realizar estudios del sistema de alimentación periódicamente los consultores y los electricistas así como los ingenieros de sistemas de energía dentro de su organización volverán y recopilarán los datos del sistema eléctrico porque no saben exactamente qué parte del activo o parte de los datos dentro del diagrama unifilar todavía está sincronizado con los dispositivos de campo Esto esencialmente causa costosos retrabajos retrasos la fase de actualización del sistema eléctrico mientras los datos se recopilan y se vuelven a ingresar en el software del sistema eléctrico También pueden utilizar el diagrama unifilar para la inteligencia de operaciones Entonces otra razón para mantener el gemelo digital validado es para que pueda verificar los datos que ha puesto en el gemelo digital o en el diagrama unifilar para que pueda tomar las decisiones correctas Una vez que tenga una base sólida puede investigar eventos causas validar antes de operar para varias operaciones dentro del sistema eléctrico incluir la automatización y comprender el impacto de esa automatización Incluya estrategias de optimización y por lo tanto mantenga sus instalaciones de una mejor manera Tener una base muy fuerte o sólida y si es correcto ETAP es una plataforma de gemelo digital multidimensional que proporciona esa base de datos desde el diseño hasta las operaciones Ahora puede que se pregunte ¿Por qué estamos repasando las razones para actualización o mantener actualizado su diagrama unifilar? Bueno lleva a la complejidad que se necesita para mantener este gemelo digital y la razón por la que tenemos la aplicación de TAP Una de las complejidades de mantener este gemelo digital y mantenerlo actualizado es la calidad de los datos y los errores que se introducen Cuando sale al campo para recopilar algunos datos luego debe traerlos e ingresarlos en el software ETAP Hay posibilidades de que los datos puedan ser mal interpretados Todos los datos incorrectos se ingresan en el software debido a errores de transcripción También el sistema de salir a campo o recopilar datos en un pedazo de papel y traerlo de vuelta para ponerlo en el software ETAP Es un enfoque no integrado Lleva mucho tiempo Requiere que los electricistas que están acostumbrados a salir al campo entiendan y aprendan el software ETAP También hay lagunas en la normalización o estándares Esto básicamente implica que la forma en que está recopilando los datos de un electricista a otro electricista hasta un tercer electricista Hay discrepancias en la forma en que recopilan los datos y le devuelven la información y esto de nuevo provoca el retrabajo o el recordar los datos porque el electricista A puede haber traído toda la información requerida pero el electricista B y C pueden no haber recopilado los mismos datos en el mismo formato con la misma cantidad de fidelidad También consume bastante tiempo porque cada vez que tiene que recopilar dos datos para una subestación hay múltiples componentes dentro de esa subestación que necesitan ser reevaluados Debe llevar los datos con usted para verificar lo que tiene y esencialmente reemplazarlos con los datos correctos en caso de que la configuración del relevador haya cambiado o se haya incluido un nuevo interruptor o un nuevo cubículo con una nueva carga adjunta Entonces por supuesto hay una complejidad de repetibilidad Esto es un proceso difícil y muchas personas evitan este proceso debido a su naturaleza que consume mucho tiempo y no se repite tan a menudo como debería Por lo tanto el diagrama unifilar comienza a no estar sincronizado con los datos de campos reales con el tiempo Luego también debe ser fácil compartir estos datos Siempre que recopile esta información también debe ser fácil de compartir con otros colegas que están utilizando el software TAP dentro de la organización Entonces para superar estos desafíos desarrollamos la aplicación ETAP ETAP para la recopilación de datos de campo y la sincronización con ETAP Así que echemos un vistazo rápido al ecosistema ETAP para digitalizar su sistema eléctrico y crear este gemelo digital y por supuesto compartir esta información al mismo tiempo Ahora dentro de cada software de aplicación puede construir un diagrama de una línea o un diagrama unifilar e ingresar todas las características del sistema eléctrico incluida la protección el cable la tracción de ese cable la distancia la trayectoria los alimentadores y muchas otras cosas que entran en este género digital además de un diagrama de una sola línea Puede importar estos datos utilizando el formato DWG de AutoCAD Puede intercambiar datos bidireccionalmente con AutoCAD Revit para modelos BIM Puede intercambiar datos utilizando varios tipos de XML incluidos SIM formato CGM También puede intercambiar datos desde Access o Excel lo cual también es muy conveniente absorba toda esa información dentro de TAP También puede intercambiar datos con sistemas GIS o sistemas referenciados o sistemas de información geográfica como el SRI Utilice una variedad de estas fuentes para importar los datos y crear un diagrama de una sola línea También puede crear el modelo o el diagrama de una sola línea utilizando las plantillas que hemos proporcionado o plantillas que puede haber creado en los últimos proyectos Puede utilizar la compilación automática para crear rápidamente el diagrama Unifla y también puede utilizar el método gráfico estándar arrastrar y soltar y conectar para construir un diagrama de una sola línea Por lo tanto cualquier combinación de plantilla manual o funciones de importación se puede utilizar para construir un diagrama de una sola línea Ahora compartiremos el diagrama utilizando otras aplicaciones como NetPM o lo que denominamos Network Project Management Es un servicio basado en la nube que permite que los datos se envíen desde una pestaña y se publiquen dentro de la aplicación de NetPM Y si está en campo con su tableta puede descargar esta información desde NetPM utilizando la aplicación ETA A Ahora moviéndose convenientemente los datos de ETA A a la aplicación de ETA A ETA A usando el NetPM como una especie de concentrador satelital el concentrador central y eso le permitirá que la información se conecte entre diferentes dispositivos de hecho también puede tener otros clientes conectados NetPM puede ser otros usuarios estos usuarios tienen el acceso adecuado y también puede recuperar esta información en su respectivo software ETA A La aplicación de las tabletas también puede ser multitareas ahora puede comenzar a colaborar en la creación y validación de modelos eléctricos de hecho también tenemos una solución denominada eProtect que es el sistema centralizado de gestión de activos y el sistema de análisis de fallos utilizando una interfaz web para la información eléctrica guardada dentro de ETA A de una manera muy visual y directa también se conecta a las recuperaciones de campo retransmite configuraciones las almacenas y ahora puede intercambiar eso conectado por lo tanto no solo está intercambiando parte de la información del modelo y validándola también puede intercambiar configuraciones del relevador formas de onda concretas y usar toda esta información para el análisis lo alentamos a que vea un seminario web separado que ya hemos realizado sobre eProtect para obtener más información al respecto ahora los roles se invierten independientemente de la información que se transmite desde TAP a través de NetVM a todos los demás clientes que están conectados a NetVM la información se puede enviar hacia atrás de manera bidirectional por lo tanto los cambios realizados en una solución de eProtect como se pueden hacer desde la aplicación ETA A las consolas son estaciones de trabajo que luego se propagan de vuelta al maestro quien puede continuar funcionando los cambios asegurándose de que todas estas diferentes tareas paralelas están en curso toda esa información pueda unirse y colocarse en ese modelo maestro entonces aquí está nuestra conectividad rápida y le mostraré cómo funciona esto dentro del software puede tenerlo en su oficina o en su hogar en su estación de trabajo y la conexión típica entre TAP a NetPM sería a través de Wi-Fi porque la mayoría de nosotros usamos Wi-Fi en casa y el NetPM que es el servicio en la nube puede estar en las instalaciones puede alojar el suyo propio dentro de su infraestructura de tecnologías de información por lo tanto está en las instalaciones o autoesperado o podría ser un servicio en la nube proporcionado por su departamento de tecnologías de información así que eso podría ser Azure Amazon Google u otros cada aplicación en sí no aloja NetPM por lo tanto está completamente bajo su control de tecnologías de información y la privacidad de sus datos y la ciberseguridad son 100% administradas por su personal de tecnologías de información o IT y la conexión desde la red de NetPM a la aplicación ETAB que se está utilizando en el sitio o en el campo normalmente sucedería ya sea por medio de Wi-Fi pero más predominantemente en redes 3G 4G o 5G así que el proceso es bastante sencillo continuaremos y publicaremos un proyecto desde ETAB en el servicio en la nube y luego queremos descargar ese proyecto de nuevo en la tableta para que podamos llevarlo fácilmente a campo y actualizar la información entonces sigamos adelante y veamos cómo hacerlo así que continuemos y veamos el ejemplo que vamos a usar lo primero que tiene que hacer es configurar los nombres de usuario y contraseñas entonces para hacer eso esencialmente debe ingresar al proyecto como administrador si aún no ha establecido los nombres de usuario y las contraseñas la contraseña predeterminada para su cuenta de administrador se encuentra dentro del archivo o con su personal de IT por lo tanto una vez que esencialmente inicie sesión debería poder ver el administrador de usuarios habilitar contraseñas para todos los usuarios y luego podemos continuar y agregar un nuevo usuario aquí que simplemente llamaremos ETAB1 y establecer una contraseña también para este usuario en particular confirme la contraseña y haz clic en aceptar entonces esencialmente tenemos un nuevo usuario que es ETAB1 queremos darle el control total sobre este proyecto en particular entonces una vez que hayamos terminado con eso podemos seguir adelante y realmente hablar sobre el proyecto y podemos usar ETAB para tener una autentificación o autentificación de Windows por lo tanto esto le permite decidir si desea guardar las contraseñas internamente con el proyecto de ETAB o usar su cuenta de Active Directory para iniciar sesión en este proyecto de ETAB entonces iniciaremos una sesión como ETAB1 sigue adelante y vea como el gerente de proyecto y editor lo que básicamente significa que soy el maestro de este proyecto en particular en el ejemplo y tan pronto como se carga el proyecto lo primero que debemos hacer es registrar o publicar este proyecto así que podemos seguir y registrar este proyecto en NetPM para registrarlo ya debe tener una instalación de NetPM puede ponerse en contacto con su departamento de tecnologías de información para configurarlo esencialmente para usted se ingresa una URL de NetPM que utilizaremos en este proyecto en particular puede estar atenuado puede estar borroso para usted pero esencialmente es una dirección de tecnologías de información que le proporciona para publicar este proyecto registraremos este ejemplo en la nube ya sea visible con NetPM y se va a registrar con estos nombres de usuarios diferentes una vez hecho esto estamos listos para seguir adelante luego publicar nuestro proyecto en el administrador de intercambio de datos o dentro de NetPM Data Exchange Manager recuerde así que podemos hacer clic en nuestro gestor de aplicaciones y exportarlo a una publicación a lo que se dice DXM o gestión de intercambio de datos por su cicla en inglés Data Exchange Manager continuaremos y crearemos una nueva publicación también estamos publicando esto un usuario que voy a usar que es etapa 1 y que he creado voy a iniciar una sesión yo mismo la publicación puede tener cualquier extensión puede tener simplemente una extensión que tenga sentido y diríamos que esta es nuestra primera publicación a nuestro dispositivo móvil queremos seleccionar el proyecto completo o puede seleccionar una parte del proyecto pero seguiremos y exportaremos todo a la nube o DXM para fines móviles seguiremos adelante y nos aseguraremos que si hace eso puede publicarlo tienes que estar en modo edición entonces seguiremos adelante y lo haremos muy rápidamente cambiaremos al modo de edición y nuevamente repetiremos los pasos muy rápidamente para que podamos exportarlo nuevamente lo que usted desee que sea la descripción también es opcional así de nuevo esto será nuestra primera publicación y seguiremos publicando esto en la nube o DXM puede ver que el software ETAB ha publicado esto en el servidor DXM y ahora puede continuar e iniciar sesión en nuestra tableta y así puede ver este proyecto en particular muy bien me he acercado a una parte del sistema eléctrico que está cerca de esta vista y queremos entender esencialmente lo que está pasando con nuestro módulo de arco eléctrico estamos ejecutando nuestro estudio de arco eléctrico en este caso y cuando ejecutamos el estudio de arco eléctrico descubrimos que en el bus 10D nuestra energía incidente es bastante alta en el nivel D la energía incidente de energía es de 23 calorías por centímetro cuadrado tiempos de liberación de casi medio segundo así que queremos entender qué está pasando con esta protección así que solicitamos a alguien que salga al campo y verifique algunos de los datos del dispositivo de protección e informe lo que encuentre en ese momento en los términos de información entonces estamos enviando estos datos a un electricista o podría ponerlos en mi propia tableta y llevarlos conmigo así que puedo salir al campo y verificar o validar por ejemplo el relé número 1 y mientras estoy allá en campo también puedo ver qué está pasando en el bus para ver porque hay una sospecha que hay una carga aquí que falta que debería estar allí entonces sigamos y continuemos viendo estos pasos rápidamente podemos ver en modo edición ir a nuestra exportación crear una nueva publicación así que en este caso para esta publicación de nuevo puedo darle una extensión de su elección y queremos darle algún tipo de descripción para que pueda hacer un seguimiento de lo que ha hecho aquí así que aquí si quiere decir descripción validar relé número 1 configuración y le damos ok y podemos publicar esta versión en particular en el DXM así que está hecho está publicado en el servidor DXM echemos un vistazo ahora a nuestra iPad en este punto vayamos allá de acuerdo así que tan pronto como hagamos clic en actualizar podemos ver que la nueva publicación ya está disponible con el círculo azul entonces podemos seguir adelante y seleccionar ese y seguir descargando nuestra tableta dado que la publicación ha sido descargada ahora podemos continuar y ver en este bus en particular que es un bus para ver en realidad podemos ver el relevador en este bus y este particular relevador 1 se desplazan con un menú y podemos ver las configuraciones asociadas con el relé incluido que es un relé Westinghouse modelo CO tiene uno en nivel actual puede estirarse y podemos ver la configuración 50 el tipo de curva el valor de la pick up etc ahora digamos descubrimos que esta curva realmente no es 12 en realidad resulta ser algo diferente y la recopilación de relevadores aquí resulta ser no 12 sino 4 entonces tan pronto como escribamos 4 podamos ver que ese valor es bastante diferente al 12 anterior así que eso nos permite ver podemos continuar y cerrar este panel entonces digamos una vez que hemos realizado nuestra actualización de configuración de relé caminamos hacia otra pieza de un componente que resulta ser un sub 10D o un ID de bus 10D y nos damos cuenta de que hay un componente en este bus en particular que falta así que si falta en el modelo de tab en el escritorio recuerde a kilómetros puede verlo en el campo ahora así que agreguemos esto a través de mi aplicación de la tableta ya que estoy en campo y puedo hacerlo simplemente extendiendo el bus para poder digamos tener más espacio y agregar el componente que quiero podemos abrir nuestra paleta de herramientas y elegir el componente que desee entonces quiero tomar este motor tocarlo y conectarlo al diagrama queremos una conexión entre este equipo y el bus por lo tanto simplemente podemos ver este componente aquí tocarlo hacer la conexión al bus y una vez que esto esté terminado podemos continuar comenzar a ingresar más información o simplemente acortar el tamaño del bus una vez que haya terminado con él pero digamos perdí un componente y quiero agregar digamos un transformador de corriente y un relé también entonces selecciono un TC o un transformador de corriente en mi sistema lo coloco en mi diagrama y luego puedo tomar esto simplemente arrastrarlo y soltarlo usted notará que usted resalta con un color por lo tanto puede encajarlo directamente también podemos traer el relevador dejarlo aquí y luego queremos conectar nuestro relé a ese TC en particular y están ya hechas las conexiones luego si usted se da cuenta no quiero agregar una pieza del componente aquí que resulta ser un interruptor simplemente puede tomar y dejarlo caer luego mismo se encaja y se conecta entonces esto que ha realizado en modificación particular podemos continuar y guardar nuestro proyecto como de costumbre el guardado es exitoso y queremos continuar y publicarlo esto en nuestro proyecto de tab en sí que podamos hacer clic en proyectos sigue adelante se sube una publicación colocamos para ejemplo comentario verificado el relevador y agregamos un nuevo motor así que esencialmente está hecha la nota continuamos y cargamos este cambio en el netpm o el gestor de intercambio de datos recuerde de XM así que nuestro cambio se ha cargado con éxito veamos como se ve dentro de tab entonces vayamos a tab nuevamente ahora bien dentro de cada aplicación de nuevo ya sabe la respuesta vaya al administrador de aplicaciones de tab queremos seguir y ver nuestras importaciones que llegaron así que podemos ver nuestra última publicación que ya está disponible verificado realmente un nuevo motor añadido así que quiero fusionar este cambio tan pronto como se procesa esta solicitud de entrante puede ver que tab está realmente ya procesando aparece el Merchant Sign Weiser por su sigla es en inglés que es el asistente de sincronización de información y quiero traer todas mis adiciones todas mis modificaciones y cualquier eliminación que haya hecho y continuar y fusionarlo en mi modelo de tab es excesivamente acepto todos los cambios y los fusiono entonces a medida que se completan las funciones esencialmente podemos ver que tenemos un nuevo motor con nuestro relé y el interruptor podemos ajustarlo un poco simplemente ajustando el diagrama unifilar y hacer doble clic dentro del relevador vaya a la página sobre actual y estamos viendo podemos ver que en campo ha cambiado a 4 que solía ser 12 entonces por lo tanto si continúo y ejecuto mi evaluación de arco eléctrico nuevamente lo primero que el programa se va a quejar obviamente es que no conoce o que no conecte toda la información de esta máquina por lo tanto voy a poner temporalmente esta máquina fuera de servicio por lo que podemos ver que el impacto tiene en función de la configuración del relevador solamente podemos ver que nuestro tiempo de liberación de fallas cuando bajó a 0.404 segundos en lugar del 0.500 que teníamos antes la energía incidente bajó ligeramente debido a lo que hicimos el cambio de 12 a 4 este es otro caso de uso cuando estás realizando estudios te encuentras con resultados que tal vez se ven extraños o no tienen sentido y quieres verificarlos en el proceso de componentes que no tenías anteriormente puedes usar fácilmente la aplicación desde la tab app en la tableta sincronizar los datos de campo en el proyecto y viceversa en cualquier momento esto debería convertirse en una actividad continua en lo que pueda capacitar a los electricistas para que sean competentes en el uso de la aplicación de la tableta y periódicamente simplemente realizar actualizaciones y cambios a medida que caminan por el campo identifican o descubren nueva información así que echemos un vistazo de las otras funcionalidades que existen en una aplicación de la tableta por sí mismo bien antes de concluir digamos esta sesión la aplicación de la tableta en realidad tiene una gran cantidad de funcionalidad agradable que está disponible para usted en realidad puede acercar y ver la pantalla completa del diagrama unifilar y eliminar todos los controles o volver a ver todas las diferentes funciones asociadas con la aplicación en sí por supuesto puede tocar cualquier componente ver sus propiedades contraer las propiedades o expandirlas de nuevo también puede anclar las propiedades en función de las que le gustaría ver en la parte superior entonces mientras usted se desplaza o vea la información de ese objeto en particular o cualquier otro objeto por ejemplo si sigue adelante y trata de encontrar otro transformador aquí puede ver que hay valores en MVAs clasificados siempre están anclados porque esa es mi preferencia por lo tanto simplemente podemos desenclarlo o fijar los valores que desea ver y esto facilita la recopilación de cierta información como la impedancia de secuencia positiva o secuencia positiva y luego usarla pasar a otro transformador puede ver que es positiva el porcentaje de Z está anclado y disponible justo en la parte superior porque esa función de fijación es bastante útil en caso de que no desee buscar una propiedad en particular también puede ver diferentes capas del mismo diagrama en este diagrama pues estamos viendo la caldera MSC en una red compuesta podemos seleccionarla y podemos tocar caldera MSC para abrirla y ver que hay dentro de la misma manera puede seleccionar un componente en particular tocarlo y ver las propiedades asociadas a él si desea volver al diagrama principal simplemente de al ejemplo 3 inmerses en la red compuesta digamos esta puede aprovecharla e ingresar a esa red compuesta simplemente puede ir con base en esa lista anexa a B o auxiliar MSC a B y ver la información que existe para esa red compuesta en particular también puede traer buses transformadores fuentes de ramificación cargas dispositivos protección arrastrarlos y soltarlos en el diagrama unifilar también puede agregar subredes al diagrama conectarlas a la red eléctrica también puede traer cuadros de texto y colocarlos cuando usted suelta un cuadro de texto simplemente puede comenzar a escribir el texto que desee una vez que haya terminado con el texto también puede cambiar el color de relleno y usted puede poner información asociada con ese cuadro de texto en particular este cuadro de texto se sincroniza con el de TAP especialmente si debe tomar algunas notas con respecto a los datos que ha recopilado también puede tocar un componente en particular puede ver que esta es una máquina sincrona de 400 caballos de fuerza también puede ser también resulta que quiere cambiar estos caballos de fuerza a 350 caballos de fuerza y queremos ahora esencialmente copiar estos datos y en realidad e ir a esta máquina que es de 400 y pegar esa información puede ver que ahora es 350 además igual que la máquina interior nuevamente al borde le dice que cambió el conjunto anterior de datos que tenía por lo tanto puede conectar fácilmente los datos de una pieza del equipo y pegarlos a medida que recopila datos de campo lo que hace que sea más rápido y fácil navegar y obtener información también puede adjuntar una imagen por lo tanto si selecciona esta pieza de componente y quiero capturar una imagen o adjuntar una imagen existente simplemente puedo hacer clic en capturar y capturar la imagen que desea capturar en este caso haga clic en aceptar solo estamos tomando una imagen en blanco en este caso en negro para propósitos de demostración rápida solo queremos llamarlo prueba y darle una información sobre las herramientas también digamos que es probado y aceptado entonces nosotros esencialmente ahora tenemos una foto con este equipo por lo tanto puede ver las propiedades de este componente y cuando contrae este panel también puede ver la foto esta foto en particular puede dar clic en ella ver la información sobre la imagen puede retomarla eliminarla rotarla o compartirla inclusive muchas funcionalidades diferentes disponibles para usted para administrar esa pieza de imagen también puede continuar y modificar el texto después de haberla tomado para que no sea inamovible y esto puede cambiar y luego sincronizarlo con su proyecto en su estación de escritorio otra cosa buena sobre el software ya que puede seleccionar una pieza de componente digamos una subestación eléctrica puede hacer clic en la ubicación para geotiquetar este activo en particular donde mostramos un mapa y en realidad lo etiquetamos geográficamente y de nuevo solo por el bien de la privacidad tenemos el acceso a la ubicación denegado así que puede probarlo en su aplicación en particular y funciona muy bien aplicando un pin en el mapa en sí también puede ingresar la configuración de la aplicación y personalizar su aplicación darle una preferencia completando la información de su nombre de la empresa así que sabemos un poco más sobre la información y la aplicación también puede activar ciertas funciones para las aplicaciones como el guardado automático cada cinco minutos donde sea guardar las fotos la calidad de las fotos quiere ver los valores guardados quieres ver los colores para filas alternas como desea que se ordenen los componentes de la lista de proyectos sobre la aplicación en sí puede ver todos los cambios que hemos realizado en las últimas versiones relacionado con el diagrama de una línea también puede cambiar la simbología cambiar los grosores de línea muchas preferencias diferentes asociadas con una línea así como el propio GIS otra característica útil es el pequeño botón de búsqueda aquí mismo puede mencionarlo en cualquier momento cuando usted está buscando un componente digamos el relé número uno puede simplemente escribir el relevador seleccionarlo y el programa resalta automáticamente esa información el diagrama de una línea hace que la pieza del equipo digamos quiera ir del relé número uno y cambiar de pieza del equipo mantiene esa búsqueda por lo que puede encontrar rápidamente también esta información y es muy útil si está buscando componentes que comiencen con un nombre determinado digamos un interruptor que llamemos CV luego lo seleccionamos de una manera similar a otros interruptores que tengan nombres similares y encontrados muy rápidamente dentro del modelo así es dentro del modelo eléctrico entonces resumamos rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora puede tener usuarios de Tab sincronizados con la aplicación de la tableta que es la aplicación Tab App puede hacer que Tab App en su oficina o en la estación de trabajo de su hogar se comunique la aplicación de la tableta es algo que usaría en el sitio en campo y la conexión podría ser a través de wifi o celular luego la información se unifica unifica también las aplicaciones conjuntas de las cuales estamos mencionando NetPM o Data Exchange Manager el DXM recuerda eso puede ser en las instalaciones o autoesperado o podría estar en una nube proporcionada por sus proveedores de tecnologías de información el proceso el proceso requiere que configure el nombre de usuario y la contraseña para su proyecto que desea distribuir a la tableta móvil una vez configurado el nombre de usuario y la contraseña publica el proyecto en NetPM y a continuación descargue ese proyecto en la aplicación Tab asegúrese de que tiene los nombres de usuario contraseñas y permisos correctos establecidos para esencialmente insertar la información en el campo a continuación puede recopilar los datos en la aplicación Tab verificar los datos modificar datos agregar datos eliminarlos también y cargar esa información en NetPM y luego fusionarlo de nuevo en Tab puede controlar lo que está funcionando o aceptando en el propio modelo eléctrico de Tab bien por lo tanto con la aplicación Tab puede recopilar ver y verificar datos puede agregar la placa de identificación y las imágenes del equipo de captura de información de calificación tal como lo mostramos vincular estas imágenes al modelo eléctrico simplemente colocando las descripciones de los hipervínculos y las sugerencias de herramientas también puede usar esta aplicación en el modo claro o esencialmente en el modo oscuro y también puede ver accediendo cambiando al modo oscuro dentro de la propia tableta y la aplicación se adapta automáticamente también puede utilizar la aplicación etapa para el modelado y el diseño del sistema eléctrico lo que facilita la edición del diagrama de una línea simplemente agregando nuevos objetos o componentes al modelo eléctrico al seleccionar los datos un dato existente y pegarlo con el nuevo componente que acaba de crear el programa le muestra rápidamente lo que ha cambiado del estado anterior al nuevo entonces esencialmente sus datos originales así como sus datos adheridos también puede desplazarse ver todas las propiedades que existen para ese componente y modificarlas cuando está en campo lo que le permite navegar rápidamente y filtrar las propiedades y dichas propiedades se basan en sus plantillas de bloques de datos por lo tanto también puede ajustar lo que está publicado y viendo una tableta móvil también puede utilizar el modelado del sistema eléctrico y diseñar para incluir geotec etiquetado ver diagramas de sistemas en capas y también tener enrutamientos de conectores automatizados de igual manera puede utilizar la aplicación ETAB para facilitar la sincronización y la administración de la seguridad puede administrar el acceso al proyecto por área o subestación también puede intercambiar datos de forma inalámbrica entre diferentes usuarios y puede sincronizar con la plataforma de análisis colaborativo NetPM lo que facilita el intercambio de información de una ubicación a otra también puede utilizar la autentificación de Windows por motivos de seguridad finalmente la aplicación ETAB está disponible en la App Store de iOS en la tienda de Microsoft Windows así como en Google Play para dispositivos Android el uso de la aplicación ETAB es gratuita recuérdelo le brinda esta mayor accesibilidad a los proyectos de ETAB para la recopilación y verificación de datos si usted es usuario de ETAB es una herramienta invaluable que debe tener conectada a cada app para asegurarse de que su gemelo digital esté sincronizado y actualizado en todo momento cubriremos otros aspectos del diagrama de una sola línea o diagrama ni filar así como el NetPM en nuestros seminarios web posteriores que llegarán pronto esperamos verlo en esos seminarios web también muchísimas gracias que tenga un excelente y genial día en donde se encuentre hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.